Estoy tan enamorado, estoy tan apasionado ¿De quién? De la hermana de este Y cuente lo que me cuente, quiero que me la presente ¿A quién? A la gaña de este Sé que tiene mil apodos y que confía con todos ¿Quién? La gaña de este Pero me tiro un suspiro y quiero ser el marido ¿De quién? De la hermana de este La más bonita La gaña de este La más preciosa La gaña de este Yo la disfruto La gaña de este Y me la gozo La gaña de este La gaña de este La gaña de este La gaña de este